La forma de trabajar ha cambiado gracias a la tecnología y el teletrabajo no solamente aporta a la productividad, sino a mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Si tú quieres teletrabajar, sigue estos tres sencillos pasos. 1. Si puedes realizar las actividades de tu trabajo gracias a las TIC, habla con tu jefe para que puedas notificarlo y pedir el permiso en gestión humana. 2. Verifica si en tu casa cuentas con la conectividad y el equipo necesario para poder teletrabajar. 3. Organiza con tu jefe qué realizarás durante los días en los que teletrabajas para que tu jornada sea productiva. 3. Organiza con tu jefe.